Tú, vete a lavar los platos, ándale. Y si no, ven a escoger, por favor. Ven a ayudar, ven a ayudar. Jefa. Tú, vete a lavar los platos, ándale. Y si no, ven a escoger. Hola. Ay, qué bonita, Petita. Estamos muy orgullosos de ti. Mucho. Oye, ¿dónde está Fernanda? Los veo, me voy a ensayar. Sí. Te va a gustar mucho. Petita, ayúdame a poner bien esto. Petita, ayúdame a poner bien esto. Irme con el tipo que quiso abusar de mí. No podemos esperar de la justicia. Si las que nos atrevemos a hablar no los creen. Yo, por favor. Es el culpacito. Te odio. Te odio. Te odio. ¿Por qué? Beca.